Hey, no vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti ¿Tú qué sabes de mí? Hey, ya sé que a ti te gusta presumir Decir a los amigos que sin ti Ya no puedo vivir Hey, no creas que te haces un favor Cuando hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Hey, que hay veces que es mejor creer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Ya ves, tú nunca me has querido Ya lo ves Que nunca he sido tuyo Ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Y a ver ¿De qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti ¿Qué le dirás de mí? Hey, recuerdo que ganabas siempre tú Que hacías de ese triunfo una virtud Yo era sombra y tu luz Hey, no sé si tú también recordarás Que siempre que intentaba hacer la paz Yo era un río en tu mar Y a ver Tú nunca me has querido Ya lo ves Que nunca he sido tuyo Ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Y a ver Y a ver ¿De qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti ¿Qué le dirás de mí? Hey, ahora que ya todo terminó Que como siempre soy el perdedor Cuando pienses en mí Hey, no creas que te guardo algún rencor Es siempre más feliz Es siempre más feliz Y en más amor Y ese siempre fui yo Y a ver Y a ver Tú nunca me has querido Tú nunca me has querido Ya lo ves Que nunca he sido tuyo Nathalie Nathalie En la distancia En la distancia Tanto di ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? A mi atardecer A mi atardecer A mi atardecer Ya no has vuelto más ¿Quién te cuidará ¿Quién te cuidará? Vivirá por ti ¿Quién te esperará? Nathalie Nathalie Ayer mi calma, hoy cansado de vivir, de vivir sin la esperanza De que vuelvas junto a mi, que será de ti, donde estás que ya El amanecer, oye tú cantar, que será que a ti, no te importa ya Que yo sufra así, Natalia Quien te cuidará, vivirá por ti Quien te esperará, Natalia Que será que a ti, no te importa ya Que yo sufra así, Natalia 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 Eras niña de largos silencios y ya me querías bien Tu mirada buscaba la mía, jugabas a ser mujer Pocos años ganados al tiempo, vestidos con otra piel Y mi vida que nada esperaba, también te quería vivir Te extrañaba ya tanto, que al no verte a mi lado Ya soñaba con volverte a ver Y entre tanto te estaba inventando, de niña o mujer Y esa niña de largos silencios, volaba tan alto que Mi mirada quería alcanzarla, y no la podía ver La paraba en el tiempo pensando, que no debería crecer Pero el tiempo me estaba engañando, mi niña se hacía mujer La quería ya tanto, que al partir de mi lado Ya sabía que la iba a perder Y es que el alma la estaba cambiando, de niña o mujer La quería ya tanto, que al partir de mi lado Ya sabía que la iba a perder Y es que el alma la estaba cambiando, de niña o mujer La 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 Gracias por ver el video. 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 Me olvido de las cosas que me has hecho y te doy todo mi amor. Gracias. 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 Y yo te quería tanto, una noche guaraní llena de embrujo y de encanto Yo me enamoré de ti y tú no me hiciste caso y te fuiste al amanecer Sin dejarme ni la esperanza de poderte volver a ver Ingrata paloma blanca y te fuiste sin tu saber Que al dejarme tú te llevabas en las alas tanto querer Ingrata paloma blanca, donde vayas te seguiré Donde vayas te encontraré, donde quiera que tú vayas allí siempre yo estaré Donde vayas te seguiré, donde vayas te encontraré Donde quiera que tú vayas allí siempre yo estaré Donde vayas te encontraré, donde vayas allí siempre yo estaré Si supieras que aún dentro de mi alma Conservo aquel cariño que tuve para ti ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado te acordarás de mí Los amigos ya no vienen ni siquiera a visitarme Nadie quiere consolarme de mi aflicción Desde el día en que te fuiste Siento angustias en mi pecho Si supieras que se ha hecho de mi pobre corazón ¡Suscríbete al canal! Si supieras que aún dentro de mi alma Conservo aquel cariño que tuve para ti ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado te acordarás de mí ¿No te he olvidado? Si supieras que nunca te he olvidado? ¡Suscríbete al canal! Cuando pienso en ti me siento triste sola sin tu amor ya nada existe qué difícil es, es tanta soledad cuando pienso en ti y tú no estás Cuando pienso en ti me siento solo yo me acostumbré tanto a tu amor nada es igual para decir verdad cuando pienso en ti y tú no estás Sé que volverás amor, sé que volverás amor sé que volverás, no sé, te quiero junto a mí sé que volverás amor, sé que volverás amor sé que volverás, no sé, te quiero junto a mí un amor así me da esperanza un amor así me da confianza un amor así no puede darme más cuando pienso en ti y tú no estás sé que volverás amor, sé que volverás amor sé que volverás, no sé, te quiero junto a mí sé que volverás amor, sé que volverás amor sé que volverás, no sé, te quiero junto a mí sé que volverás amor, sé que volverás, no sé, te quiero junto a mí sé que volverás amor, sé que volverás amor Viví, siempre viví y he sido así mi vida entera jamás me arrepentí y fui feliz a mi manera yo siempre quise más un poco más y como fuera y si me equivoqué fue a mi manera regrets regrets I've had a few but then again too few to mention I did I did what I had I did what I had to do and I saw it through without without exception yo siempre quise más un poco más un poco más y como fuera y si me equivoqué fue a mi manera fue a mi manera y si me equivoqué 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 we took the blows and did it my way way dejé sé que dejé por dónde fui el alma entera errores errores cometí pero al final pague la cuenta to think we've done all that and may I say not in a shy way Y si me equivoqué, fue mi manera Ya soy yo, it was our way Crazy, I'm crazy for feeling so lonely I'm crazy, crazy for feeling so lonely I knew you'd love me as long as you wanted And then someday, you'd leave me for somebody new Worry, why do I let myself worry Wondering, what in the world did I do Crazy, for thinking that my love could hold you I'm crazy for trying, I'm crazy for crying And I'm crazy for loving you Ziel, I fully figure that my love could hold you I'm crazy for letting you honor but Lord I love you, it was our way Broadway, the B3 AI That's all I'm crazy for enjoying you I did not know... My love could hold you... My love could hold you up, you know I'm crazy for feeling so lonely I know this year man I don't know you know how to Kristie And this year already It's a 언제 to be known You can always be quiet I love you I love you But how do you know You can always be It saidGuess Crazy for thinking that my love could hold me I'm crazy for trying and crazy for crying And I'm crazy for loving you I'm crazy for you I'm crazy for you I'm crazy for you Oh mame, oh mame, mame blue Oh mame, oh mame, mame blue Oh mame, I may be your forgotten son Oh mame, the wonder of a twenty-one Oh mame, it's hard to find myself at home Oh mame, without you If I could only hold your hand Oh mame, and say I'm sorry Oh mame, I'm sure you really understand Oh mame, oh mame, oh mame blue Oh mame, oh mame, mame blue Oh mame, oh mame, oh mame, oh mame blue Oh mame, oh mame, oh mame, mame blue Oh mame, oh mame, mame blue Oh mame, oh mame blue Oh mame, oh mame, mame blue Oh mame, oh mame, mame blue Oh mame, oh mame, mame blue Oh, mamie, mamie, Mango Oh mamie, oh mamie, 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 mamie Oh mame, oh mame, mame, oh 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 mame, Wise men say only fools rush in me But I can't help falling in love with you Shall I stay, would it be a sin If I can't help falling in love with you Like a river froze surely to the sea Darling, so it goes, some things are meant to be Take my hand, take my whole life too For I can't help falling in love with you Take my hand, take my whole life too For I can't help falling in love with you Like a river froze surely to the sea Darling, so it goes, some things are meant to be Take my hand, take my whole life too For I can't help falling in love with you For I can't help falling in love with you I can't help falling in love with you Because I've changed the sea Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. The telephone can take the place of your smile, but you know I won't be traveling forever. It's cold out, so hold out and do like I do when I need you. I just closed my eyes and I'm waiting. And all that I saw one hour giving is only a heartbeat away. It's not easy when the road is here traveling. Honey, that's a heavy load that we believe, but you know I won't be traveling a lifetime. It's cold out, so hold out and do like I do when I need you. When I need love, I hold out my hand. And I thought it was love. I never knew there was so much love. Keeping me warm night and day. When I need you. 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 I want you to miss you. If you don't miss you thank us for a walk. Look out on a summer's day, with eyes under the darkness in my soul, shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils, catch the breeze and the winter chills, in colors on the snowy linen land, now I understand. What you tried to say to me, how you suffered for your sanity, how you tried to set them free, they would not listen, they did not know how, perhaps they listen now, starry, starry night. Flaming flowers that brightly blaze, swelling clouds in violet haze, reflecting Vincent's eyes of China blue, colors chasing you. Mourning fields of amber green, weathered faces lined in pain, our soothed beneath the heart is loving head, now I understand. What you tried to say to me, how you suffered for your sanity, how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how, perhaps they listened now. For they could not love you, but still your love was true. And when all love was left inside, on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. And when all love was left inside, on that starry, starry night, portraits high in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget. The love was right, it was worth it, you took your life as a full force. The love was left, when it was revealed to me. And when all love was left, when it 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 was left. por tu sanidad y tratas de soledad pero no escuchan no escuchan todavía no escuchan tal vez nunca lo harán y 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